Música Bueno, pues ahí están las dos agrupaciones musicales del municipio, la Filarmónica de los Realejos, más que centenaria, y también, por supuesto, la agrupación musical Cruz Santa, interpretando ese himno de los Realejeros, prácticamente ya entendido por todos, que partió desde los Guaracheros, Tigaray también lo llevó al Folclore, y ahora ellos, simbóricamente, oiga, el Realejo Norteño. Y bueno, hablar de los Realejos con Realejeros, y hablar con Felipe Méndez, que hoy nos trae un invitado muy especial. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes a los oyentes, un saludo también a los amigos del sonido. Y también los que nos siguen a través de las redes sociales. Ahí estamos, ahí nos están viendo también, ¿eh? Pues como tú lo has dicho, hoy para mí es un invitado muy especial, porque con él comencé yo mi andadura académica, pues fue uno de mis primeros profesores, y me siento orgulloso de estar aquí a su lado hoy. Don Jerónimo Andrés, para nosotros don Andrés, y que bueno, es curioso porque con Andrés compartimos también docencia, porque bueno, como alumno suyo también en bachillerato, creo que en dos años, si no me equivoco, y también Nicolás, que antes veíamos, y decía, no, pues Andrés también me dio clase a mí, es decir, que muchos años de un lado u otro. Hombre, claro, y de aquí en el Realejo, pues del año 60 y... 66, en el curso 66-67 empecé en La Montañeta, y después ya de La Montañeta pasé a Agustín Epinoza, y de la Agustín Epinoza volví a La Montañeta, y luego de La Montañeta estuve en el puerto, y luego ya saqué la oposición en Cianzas Medias, y ya luego fui a Fuerteventura un curso, y en el curso 80-81, no, en 79-80, ya estuve aquí en el Realejo hasta que ya me jubilé. Sí, genial. Bueno, ¿y cómo se mantiene? En forma, yo recuerdo que fue uno de los primeros, que la gente lo miraba incluso como diciendo, hacer deporte, y él fue uno de los primeros que dice, ¿cómo que no, hay que hacer deporte? No hay edad para no hacer deporte. Bueno, en el barrio de Toscal, el primero que empezó a correr por allí era yo, la gente me decía, miraba raro, pero bueno. Él siempre, cuando venía, a la escuela, en aquel entonces, él siempre nos decía, yo acabo de hacer unos cuantos kilómetros corriendo, y iba inculcando los beneficios del deporte, ¿no? Sí, muchas veces allí en la Montañeta, en el campo del barranco, en el campo del barranco, allí íbamos a jugar al fútbol, unos ratos por la tarde. ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Sí, en un principio sí, gracias a Dios. Un problema de la vista un poco, pero bueno, es nada más. ¿Activo por lo que nos cuentas con los mayores de Tocaloguera? Sí, 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 hombre, eso es lo que pretendemos. O sea, el hobby que yo tenía, como tú bien sabes, era lo de los arcos, el taller de artesanos y demás. Pues ahora, por las circunstancias X, el ayuntamiento nos quitó el local. Sí. Y entonces, bueno, lo que hemos pretendido, le hemos presentado, como ya te comentaba antes. Muy interesante. Era que en ese local, que está debajo del estadio, pues hiciese la escuela municipal de la tercera edad del barrio Tosca Longuera y Los Realejos, para estiramiento, mantenimiento. Tema deportivo. Exactamente. Y así, tanto que se los recomienda a las personas mayores de 65 años, por decir una edad, se tenga allí específico para las personas mayores. O sea, puede ir también jóvenes, pero más que nada, hacer programas para personas mayores con las dificultades que se tienen, sabes ya las rodillas, que si los brazos, que si las espaldas, que no sé qué, y hacer una serie de tablas y hacer una serie de ejercicios, principalmente de mantenimiento, para eso. Pegado allí, está el ascensor, que te puedes subir al estadio arriba, caminar cómodamente, luego bajar y salir. ¿Por qué? Porque la entrada al estadio estaba una calle muy empinada y la gente, bajar y subir le cuesta, ¿no? Sí. Entonces, es un poco esa la idea. Se la hemos presentado al ayuntamiento, a Adolfo, y pues no sé. Estamos esperando. Estamos esperando. Una respuesta. Esperando principalmente porque él se comprometió con la junta directiva de la tercera edad y otros vecinos, de que en el estadio, no, en la zona del campo, en Los Potreros, donde está la piscina, que ahora es propiedad del ayuntamiento, que lo iban a arreglar y el edificio lo iba a dejar para la tercera edad y así salíamos ya de una vez por todas de lo que es debajo de la plaza. Cierto. Y luego allí, nosotros le pedimos que se mantenga. La zona es ideal. Que se mantenga la piscina, que se condicione y tal y que siga como una zona de ocio deportivo. ¿Qué recuerdo tiene uno de la piscina de Los Potreros? De Chico Menudo. Ahí prácticamente casi todos aprendimos a nadar. Por eso debimos y debería de mantenerse. Debería de mantenerse. Es una zona llana, una zona... Hay una zona allí de Talud, de Talud Vidal, que tiene por lo menos tres metros o cuatro metros. Si se cortaran a plomo a la calle, allí salía una serie de locales que se podía también aprovechar para distintas actividades. Pues seguiremos de cerca esa propuesta porque la parece muy interesante. Y la idea principal, otra de las ideas, es que gran parte de los alumnos, de los chicos pequeños, son sus abuelos quien los lleva a la escuela, quien los recoge, no sé qué. Pues que al mismo tiempo sea una zona algo deportiva allí para que estos niños estén jugando mientras que los abuelos estamos sentados por allí y así de esta manera pues se cubren los dos elementos, ¿no? Bueno, pues... Ahí estamos esperanzas. Como digo, seguiremos muy de cerca por tanto de ideas. Hay incluso una fundación que le están dispuestos a mandarlo a los monitores para esto, ¿no? Ya veremos. Bueno, pues como digo, seguiremos de cerca y preguntaremos en su día obviamente cómo va todo ello. Nos parece muy interesante. Bueno, la presencia de Andrés Geronimo que como bien sabe la audiencia fiel de esta casa ha sido a lo largo de la historia notoria porque ha estado conmigo pero ha estado también con los otros compañeros. Venía a las tertulias, participaba también muchas veces de ese amor al pueblo de diferentes puntos de vista. Viene también dado por ese homenaje que se le hizo a una maestra en la montaña, ¿no? Bueno, realmente no es maestra titulada pero sí muchos niños de aquella época Maestra de espíritu eres. Sí, pero vamos, como si hubiera tenido el título exactamente igual porque ¿qué niño de la montaña no pasó por sus manos antes de empezar el programa? ¿Cómo se llama? Charo Charito Charito para nosotros ha sido Charito aunque tenga 80 años seguirá siendo Charito. Mucha gente aprendió las primeras letras con ella. Que incluso ella en aquella época cuando uno de ellos se ponía malo pues iba a dar clase allí en la escuela de la montaña. Sí, ella era el comodín de nosotros. Exactamente. Tanto de uno como otro más de una vez me vine a sustituir por las tardes y muy bien Charito domina. Es que Charito es un algo especial. Cuando hablaron cuando la compañera les puso toda la biografía de todo lo que él le había hecho realmente es impresionante. No solamente como enseñante que para mí era una profesora aunque no tenga el título se lo merece muy bien pero la dedicación que le dedicó de lleno tanto a la parte religiosa como a la parte folclórica a la zona del barrio de la montaña. Es algo impresionante. Sí, la verdad que incluso a mí me une personalmente con su familia porque mi familia y su familia siempre estuvimos muy unidos porque nosotros vivíamos en la orilla del barranco del barranco La Raya y esos tienen esas cumbres de antes que venían esas barranqueras de agua enorme mi madre tenía un poco de miedo de estar allí en la orilla del barranco y ¿dónde íbamos nosotros? A la casa de Charito con su madre Doña Dolores Don Domingo su padre éramos siempre muy bien acogidos realmente yo no sé si fue en el invierno del 67 o del 68 uno de esos invierno vinieron a mi casa a buscar la llave de la escuela para que las familias que vivían alentando con el barranco pudiesen pasar la noche de la escuela porque se tenía que era fuerte a más puro estilo de Antonio El Gomero y en la aluvión de 1826 bueno ese fue el evento yo incluso les dije no pude estar pero sí que lógicamente me gustaría me dijo Felipe que ya Charito también su mente pues bueno la edad después de un poquito y quizás a lo mejor no sé si se puede hacer o no ojalá que sí que tenga Charito sí no hay problema a mí la que me quedó apenas fue doña Lilia que fue también de su época que también fue profesora allí en la montaña y también fue una mujer muy querida muy simpática siempre tenía una sonrisa en su cara pues a lo mejor ella no esté pasando el mejor momento ahora mismo bueno está mal exactamente entonces murió el marido entonces está un poco tarde pero bueno realmente estamos o menos bien ella también fue invitada al evento pues por diversas circunstancias no pudo ir también teníamos su plaquita para entregársela al igual que a ellos para que tuvieran un recuerdo del evento a mí me fue una sorpresa enorme cuando los vi allí sentados tanto a don Andrés que fue el que más directamente me dio clase a mí y don José y doña Nieves fue un placer enorme además los chicos decían que a mí me dio clase se acercaban a él y decían usted no se acuerda de mí yo me llamo fulano pero tiene una memoria prodigiosa bueno todavía me acuerdo muchas cosas pero lo que no se acordaba era que me había prestado un libro exactamente bueno pensaba en la anécdota esto bien porque ahí viene el espíritu del arte exactamente porque la anécdota viene dada ahí porque en ese pues evento después de para no quitarle importancia a lo que fuera evidente pues Felipe dice bueno pues yo quiero hacer una cosa porque cuenta cómo fue la historia bueno él en aquel entonces cuando nosotros teníamos aproximadamente 10 años las familias éramos poco pudientes no teníamos pues la cantidad de dinero para poder tener un libro leer y él a varios chicos de aquella época le prestó un libro a cada uno y uno de ellos fue el mío yo me lo llevé a casa la historia es un como el arte en Egipto y demás yo me lo llevé a casa y había que devolverlo en cierta época pues no sé por qué yo no lo devolví tampoco él me lo reclamó nunca y ese libro y por el miedo de ser niño o demás yo no lo devolví en la creencia entonces a lo mejor me voy a llevar yo qué sé puede pasar entonces por miedo no se lo devolví más nunca pero siempre estuvo cuidado en mi casa ¿cuántos años estuvo en tu casa? pues 50 años ¿50 años? 50 años además lo tengo ahí yo quiero que lo vean yo quiero que lo vean yo quiero que lo vean pues son 50 años y entonces en ese día ese día que yo vi las fotos y demás pues sorprendentemente para Andrés me imagino Andrés Jerónimo este es el libro ahí lo enseñan ahí en la pantalla para que lo vean ¿eh? y entonces ¿qué pasó? yo pedí que dirigirme exclusivamente a don Andrés y Andrés no se lo esperaba para nada entonces le dije después después de estos 50 años yo quiero devolverle el libro que usted me prestó y cuando yo se lo di a él él me dijo dice no ahora te lo regalo yo le digo bueno pues si usted me lo regala me lo tiene que dedicar y efectivamente me lo dedico y volvió a mis manos otra vez puedo decir que este libro llevo en mi casa 50 años diciendo a ver si encuentro el momento para devolvérselo a don Andrés y me pareció un momento bonito y un momento adecuado un acto que engrandece la cultura y que te puso ahí bueno pero si no que lo lea él con todo cariño a mi alumno José Felipe por tener los 50 años cuidándolo que lo cuide otros tantos más un abrazo Jerónimo Andrés bien bueno oiga pues ahí está entonces Andrés los mundos perdidos los mundos perdidos no sé aquí te veo claro la parte de estuvo guardadito bueno evidentemente está estropeadillo la portada por la cantidad de años está muy bien el libro para tener 50 años o más está muy bien está bien es curioso porque en esa época yo estaba estudiando debe ser tercero de de Horacio Historia sí y posiblemente claro por la época que usted me había engañido te acuerdas que yo estaba estudiando árabe sí estaba estudiando árabe sí y el coche que tenía tenía un 5.501 tipo rubio tipo rubio blanco blanco no y de aquella época también una de las cosas que me acuerdo era que hay dos anécdotas bastante curiosas y que para mí me han marcado durante toda la vida sí yo fui por segunda vez a dar clase con ustedes después de Agustín Espinosa y entonces bueno yo venía de dar clase a la gente de 14 y 15 años veníamos a estar y de los compañeros dicen mira te toca a los chicos que tienen 8 o 9 años de 8 a 10 años y tal bueno fue ahí y cuando entré en clase por primera vez y también los toros menudos pequeños chicos y chicas y cuando en la mesa del maestro me encuentro una regla como de medio metro gruesa dura y ya entonces esas cosas que tú miras la regla y no sé no sé si fue Andrés el cómico Andrés que lo veo por ahí con la manita pequeñita y ve la regla aquella y no se me ocurrió otra cosa fíjate bien que para mí el mayor acierto que he tenido uno de los mayores aciertos y les digo a ellos traerme el que tenga gallinas en su casa o gallos me traen una pluma y me trajeron toda una pluma o la mayoría una pluma entonces seleccionamos una de las plumas mayores que había y luego fuimos al patio que teníamos detrás cogimos un montón de hojas de papel le prendimos fuego le metimos la regla la quemamos y le digo la sustituimos la regla por una pluma bueno pues todo la regla y tal yo pongo la pluma sobre la mesa y cuando menos me lo esperaba se levantaba Andrés más que me acuerdo fue Andrés que se levantó Andrés llegó allí pone la mano y dice maestro deme dos reglas yo cogí la pluma y se fue a sentar entonces a partir de ahí es cuando yo reventí y di cuenta le digo que necesidad tenemos nosotros de tener una regla ese concepto el concepto de victoriano la letra con sangre y la otra sufrimos algunos también más que uno en la época nuestra pero Andrés difícil con los compañeros entender eso o no o en esa época también no te costó mucho era difícil era difícil había cada maestrillo tenía su libro te decían que era un blandengue tan difícil tan difícil para que te hagas otra anécdota eso me pasó en el instituto siendo yo jefe de estudio aquí en el IES realejo una compañera trajo una serie de preguntas un test de preguntas para que los alumnos examinaran a los profesores entonces a mí me lo vi lo comenté con varios compañeros y tal lo llevo a un claustro lo propongo ay pues de acuerdo saco fotocopias lo reparto para todo y bueno yo cogí en mi clase de tercero y de co reparto a todos los alumnos les reparto la encuesta y cuando los alumnos empiezan a mirar leen la encuesta y empiezan a mirar a mí se quedaron todos extrañados entonces le digo no 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 le digo mira ustedes sin firmar ni nada si quieren cambiar la letra contesten a esta pregunta y si yo bueno me ha contestado todavía la tengo la opinión de los alumnos hacia el maestro bueno lo hice lo contestamos y tal de la clase o sea de todo el instituto nadie se atrevió a hacer esa encuesta cuando muchas veces la valoración del alumno hacia el profesor le digo pero a mí eso me sentó bien me dijeron cosas positivas o sea negativas no sé tienes que corregir por eso te digo que la enseñanza yo hoy día estoy bastante alejado de ella no estoy en contacto con ella pero realmente hace falta ese aspecto hace efecto ver qué opinión tiene el alumno hacia eso y después la otra la anécdota de la montaña era que un día costaban los libritos los cuentitos que venían Blancaniego estos cuentitos pequeños que venían pues costaba me parece que eran 6 pesetas cada librito y había una colección de 30 y me acuerdo que en la clase cada uno me trajo todas las semanas una peseta y al cabo de un mes más o menos ya teníamos el dinero y lo tenía una bolsa sobre la mesa y bueno yo lo dejaba allí y los compañeros decían pero tú te dejas dinero dentro de la escuela si el dinero es de ellos no es dinero mío y un día por la tarde cerramos a las 4 y a las 5 5 y media por ahí tuve que pasar por la escuela aparco el coche entro dentro a recoger una cosa y cuando miro para el patio otra vez que estaba una pared que separaba una pared no muy alta que separaba un colegio y veo a dos alumnos sentados arriba con el muro abro la puerta y veo ¿qué hacen ustedes aquí? oh maestro ¿cómo si viene usted ahora por acá? y tal tuve que venir a recoger una cosa aquí ¿qué hacen ustedes ahí? estamos de guardia ¿cómo que están de guardia? sí, sí nosotros los turnamos de guardia para que nadie nos entre en nuestra casa oye jamás yo te digo jamás en la montaña bien bien que tenían fama sí, cierto sí, cierto jamás nadie la montaña es un pueblo de la puerta luego compramos los libros y más de un compañero más de uno de los alumnos se leyeron los 30 libros sí, ¿no? perfectamente entonces ¿y fue de la época tuya? yo creo acordarme de esas cosas entonces íbamos turnándolos teníamos para o se leía uno o se leía otro y así es la única manera y cambiando ya tú te leíste este sí, pero ese no lo copo ya yo me lo leí y a ver si el otro terminaba para cambiar para cambiar pero yo no se quedaba allí ese no me lo llevé para mí claro este era otro este era otro la visión que tiene uno de Andrés Jerónimo es un poco diferente porque a nosotros nos tocó la transición política en el instituto nosotros veníamos del Pérez Zamora de hacer una huelga Isidro Hernández que también es compañero del ayuntamiento que es tocayo mío y mucha gente gente que ya Marcos Toste en Padescanse el hijo que también estuvo con nosotros Fermín mucha gente Oliva gente que tenía también una digamos madurez ideológica cultural también tremenda y en más de una ocasión recuerdo en su clase de economía de geografía económica sobre todo en las debates que se fomentaba y siempre lo hemos citado cada vez que me encuentro Andrés con gente de mi generación del aula además y tal me decían lo mucho que se apreció cómo se entendió a Hegel cómo se entendió a Marx cómo se entendió el capitalismo todas esas cuestiones gracias a digamos explicación magistral y nunca mejor dicho de nuestro maestro al cual siempre respetamos y siempre tuvimos cerca porque también permitía y eso es muy importante lo está diciendo él ahora dice usted romper la regla la que vos pero es romper la regla y de ese digamos también en el instituto ya un poquito con alumnos un poco mayores en tercero y de eso pues cómo se fomentaba el diálogo y la discrepancia y uno subía y el otro subía de tono y él siempre mantenía la forma pero lo que estaba haciendo era democracia lo que estaba haciendo era permitir que nosotros maduráramos y muchos de nosotros eso lo digo y no creo yo que sea pues ni de adulo ni nada de peloteo como decíamos en esta época decíamos peloteo pero mucha gente opina igual que yo Andrés el hecho de que nuestra inclusión en la democracia obviamente también con Andrés marcó marcó porque nos dejó teníamos otros profesores que era de todos yo tenía un profesor de historia que era un señor mayor peninsular que se reía de los chicos que vinieron de Ico del Alto porque hablaba mucho hasta que yo me di cuenta que eso fue en cierta manera lo que después me decantó más estudiar bibliología que estudiar historia pero que claro que no se daba cuenta de que la gente que viene de esa zona no tiene eco y tiene que alargar las voces y eso es una cosa que yo me di cuenta y entonces pues bueno había de todo como dicen otras hay gente una mano y otra pero Andrés Jerónimo nos marcó mucho no solamente en lo que teníamos que estudiar para aprender y para demostrarle que él no quería que nosotros pusiéramos lo que decía el libro él quería que lo desarrollara sin embargo había profesores que decían estrictamente lo que vivía el libro no te pongas a mí me decía no te enrolles yo me acuerdo yo me acuerdo más de él de la escuela de la montaña y fue el primer director que tuvo el colegio Agustín Espinosa porque nosotros cuando pasamos de la montaña hacia Agustín Espinosa porque hacíamos séptimo y octavo de educación general básica de aquella época éramos los mayores y ayudamos a montar el colegio cargamos sillas cargamos mesas la primera vez en mi vida que yo veía un gimnasio que yo veía un laboratorio las aulas audiovisuales eso era un mundo y sigue siendo el Agustín Espinosa sigue siendo Juan Antonio Plasencia que también muchas veces colaboraba con nosotros que fue profesor también allí mucha gente y le tiene mucha estima y su hermana sí, también su hermana también María Auxilio María Auxilio también fue la que llevó la música hicimos un grupo de baile que yo también participaba que incluso la carroza que sacamos ese año que la trajimos a San Isidro se llevó el tercer premio de la carroza que hicimos en la Agustín Espinosa y teníamos un teníamos un dos cuerpos de baile uno lo llevaba José Manuel Memo y otro lo llevaba yo y veníamos a San Isidro participamos varias veces en la en la Romera Mayor cuando era en la elección de la Romera Mayor y participamos varias veces y la verdad que con ella siempre aprendimos muchas cosas que allí era en la Agustín Espinosa tiene dos cosas importantes mira la primera huelga que se hizo a nivel del municipio de Los Ralejos principalmente pero de profesorado no profesorado y alumno me acuerdo que paramos el peso porque empezamos las clases sin tener pozo séptico o fosa sin tener pozo la fosa séptica sí pero el pozo no y dieron de plazo un mes para terminar pasó medio año y que el pozo no se había terminado ni había comenzado y la fosa séptica estaba llena y entonces claro teníamos mil cien alumnos y lógicamente pues no podíamos claro entonces me acuerdo siempre me acuerdo de esto porque ustedes han escuchado bien lo que ha dicho ¿qué cifra dijo Andrés? mil alumnos mil cien alumnos mil cien alumnos claro es que se reunió con la primera vez todas las escuelas periféricas del municipio vinieron aquí y Agustín Espinosa llegó a tener comedor y llegó a tener transporte escolar sí me acuerdo perfectamente sí eran dos cosas y me acuerdo que bueno puse contacto con la inspección y demás y dice Jerónimo pues mira no podemos seguir porque si vivimos aquí ya podría tener un problema grave de higiene y entonces pues lo cierra entonces me acuerdo estaba el pidio de alcalde y Quino Acevedo o Joaquín estaba de aconsejar y demás entonces le hicimos una reunión con ellos le comunicamos que tal día cerramos el colegio y tal ya te diría que estamos en el año 74 un franco vivía sí cierto y te ha hecho no bueno lo cierto es que por la noche me llama Quino a mi casa me viene a mi casa a decirme mira o mañana suspendes la huelga o te llevan y te meten en la cárcel y pues mira Quino yo lo siento mucho le digo pero que ya todo está preparado y mañana vamos a la huelga lo planteamos la huelga y tal lo cierto es que se arregló no solamente se arregló eso sino que fue la primera vez que las dos mujeres de limpieza fueron también nombradas porque dice usted no se atreven a hacer un claustro en el ayuntamiento pues fuimos todos los profesores que éramos casi 80 al ayuntamiento hicimos el claustro en el ayuntamiento con el pidio de alcalde y varios concejales y allí salió de allí salió el nombramiento de las dos mujeres y Evelio que está de guardián que aún vi creo que yo y se lo embaraló en ese momento es que se nos olvida cuando uno habla acerca de la democracia cuando uno me acuerdo yo las pegatinas que pusimos Juan Carlos Rey de España y cuando la constitución el 78 y demás se nos olvida que al final son normas y leyes que se publican pero es el pueblo el asociacionismo hablando de la montaña el asociacionismo de la montaña con Manolo y demás estamos hablando de que todo lo que hoy tenemos se lo debemos también a que hubo gente que se unió date cuenta que la primera asociación de profesores de padres de alumnos fue la Luctín Espinosa de todo Tenerife de todo Tenerife lo hicimos nosotros y eran 800 padres y ahí estaba pura ya o fue posterior yo creo que fue posterior en aquel momento fue el que fue me parece que fue presidente de la primera asociación que era este Garrido Garrido que estuve trabajando en el ayuntamiento fue el primer presidente de la asociación de la asociación que los hijos estaban en el colegio y me acuerdo perfectamente que se hicieron y tuvimos que hacer la asamblea fíjate la asamblea de dos turnos porque eran no cabían 800 padres en la reunión y entonces me acuerdo que muchos de los profesores decían no es que hay que tener cuidado porque con las asociaciones de padres gracias a la asociación de padres caminamos y conseguimos muchas cosas yo si mal no recuerdo los alumnos también participábamos había una representación si había una representación y había cosas en aquella época queremos contar estábamos a caballo con la muerte de Franco correcto y la transición bueno pues miren hoy hablando con el amigo Felipe Méndez también nos acordamos de tu hermano obviamente que no sé si fue alumno o no pero Miguel con nosotros se prodigó mucho con su saber hacer con su poesía con ese tendedero cultural que era increíble que idea más buena lo de poner los cómics los libros las poesías colgadas con sus trabitas y que la gente pasara y que todo eso suma es decir que sin lugar a dudas hace unos días Andrés expertos de Estados Unidos decían que iba a ser de algunas profesiones en el futuro y lamentablemente la damnificada era siempre las humanidades siempre profesor de literatura de lenguas de idiomas de historia es decir todo se da por hecho ahora una maquinita los japoneses sacaron una que tú hablas en español te sale en inglés o en japonés bueno te sale cuidado ya saben que no siempre todo es lo que se debe nos hemos acostumbrado a las cosas rápidas fáciles pero no siempre igual que en el periodismo mucha gente alguna vez se me dice a mi Isidro claro concreto conciso digo bueno hay varias formas hay unas radios y otras radios y unas radios convencionales que tienen que poner una publicidad y estoy una pública y si quiero estar media hora tratando el tema detrás de mi tengo gente que está acostumbrada a escuchar este tipo de entrevistas y que cuando no pasan de 15 minutos o 20 minutos me dicen que corto se me hizo pues mira quien me iba a decir que aunque yo no pude ir a la universidad pues mi padre enfermó y a mi me encantaba ir a hacer bellas artes que era mi mi gran ilusión quien me iba a decir que en mi casa iba a tener tres docentes es decir mi mujer pedagoga mi hija filóloga inglesa y la otra logopeda entonces y mira lo que yo no pude hacer lo hicieron ellas pero bueno no me arrepiento de haber aprendido lo que aprendí gracias a usted porque también le quiero decir que entre octavo y primero de bub usted me dio un empujoncito me llamó un día y habló conmigo y es lo que habló no lo voy a divulgar porque eso fue entre usted y yo pero marco marco a mi me marco y me ayudó mucho y ese paso de octavo a primero de bub le doy las gracias a él por esa pequeña conversación que tuvimos allí y y me marco un montón es decir y me fui a porque estaba también barajando la posibilidad de ir a las profesionales porque ese año también empezaban las profesionales y y él me aconsejó más que me fuera a primero de bub y me fui al bub al instituto que incluso dice dentro de unos años mira que yo voy a estar allá arriba bueno efectivamente después fue pero ya yo no estaba seguiremos muy de cerca Andrés en cualquier caso ese tema que nos interesa mucho de del proyecto que se ha presentado porque me parece a mí que es muy bueno para ese desarrollo de ejercicio físico y mental no se nos puede olvidar y también por supuesto a la tercera edad desde el punto de vista de lo que es Toscar Longuera a la disposición como hemos siempre estado estábamos con Esther también estuvimos con Manolo teníamos un apartado por esto de la COVID muchas veces se frenó todo lo que teníamos pero nuestra intención es y además que no es otra es decir una radio pública tiene que necesariamente estar con el pueblo en todos sus estadios y uno de los estadios más importantes es estar con las asociaciones de vecinos que durante un tiempo se convirtieron lo que muchas veces hemos dicho en el apartado en bares lugares de juego y demás pero que en realidad además de esa posibilidad que cuidado alguien me decía como decía Manolo en la montaña no le quité a la gente el tema del juego porque está acostumbrado pero dale otras cosas dale posibilidad no culturizarlo y demás la cuestión ahora mismo fíjate mi hobby o mi tal me gustaría dedicarme en esta última etapa lógicamente ayudar a la gente de mi edad o más joven o mayor principalmente porque hay un vacío a mí me da pena que voy por el barrio y cuando me entero de amigos que antes eran muy activos y tal en la casa nadie los ve a esta salida llevan años encerrados y tal entonces digo ¿por qué no existe un lugar donde la familia lo pueda llevar a ese sitio y estar allí cambiando impresiones o sea jugando leyendo leyendo o hablando simplemente pero fuera de su casa pero que por la noche por lo menos que lo lleven a la casa sí o sea no estoy en contra de Santa Rita no estoy en contra de nada de esto pero mientras tú puedes estar en tu casa dormir en tu casa despertarte en tu casa estate en tu casa pero por el día salir un poco de tu casa entonces esta es un poco la idea ahora mismo pues hay mucha gente que se ha estado operado de rodillas de codos de caderas entonces hacen lógica todo lo que es el posoperatorio de recuperaciones y demás pero es que luego hay que seguir claro es que si no sigue tenguilosa exactamente y entonces la cuestión es decir bueno pues mira vamos a tener de tal hora a tal hora una persona que te va a indicar que si tú has operado de rodillas tienes que hacer una serie de ejercicios específicos de mantenimiento y luego estiramiento y luego tal y al mismo tiempo conversación y al mismo tiempo si hace falta te tomes un café allí y entonces ya tienes una mañana cubierta y tal entonces eso realmente está fallado estamos muy preocupados y estamos de acuerdo para los niños estamos muy preocupados para los jóvenes pero también para las personas mayores que en el Toscalonguera hay más de mil personas mayores entonces mayores de 65 años cierto y es un aliciente también para la persona mayor el que estar durmiendo en casa y decir mañana me voy a ir allá abajo con los amigos me hago mi ejercicio recordamos las viejas anécdotas y es lo que dice usted ejercicio necesitarte un poco físicamente y también tu cabeza despejarla es ayudar un poco a las pastillas claro cuando tú preguntas a la persona mayor yo 10 yo 12 yo 20 tanta pastilla vamos a ver si de otra manera podemos reducir menos pastillas bueno tenemos en este medio de comunicación y más en mi espacio radiofónico una norma no hay duda para ambos también para juan antonio y su hermano para mucha gente con el pidio también compartía esa pasión por la zarzuela por el género chico y que bueno lógicamente pues también maria auxilio tenía y con maria auxilio sí que disfrutamos porque se prodigó más aquí como presidenta de la asociación española contra el cáncer en los reales durante mucha gente no lo sabe pero es igual que también con las veces este primer capítulo dedicarlo saludando a la cámara creo el marido músicos como momentos momentos y como señal de justicia el hablar de la otra que disfrutamos que desarrolló ella solamente con Santa Cruz y demás permíteme aunque sea pero creo que fue cuando Carmita Siberio Carmita Pérez si nos llamó para hacer unas veladas unas veladas se hacían veladas donde en el se hacían en el cine en el cine en el teatro cine real cine real era chiquitita que edad tendría yo tendría esos siete años ocho años y se te quedó marcado eso que te vinieran a buscar oh claro y que en que consistía las veladas pues en hacer coros con una una de las bonitos fue nos vestieron de muñecas bueno pues ahí cantaba ella al final cantaba ella al final le encuentran la referencia que fue el teatro cine real lejos también para para los colegios de la zona bueno la foto la foto la foto la foto la foto la trajo en la entrevista que le hice a Mario Auxilio es en el perfil ese pues también me trajo la foto y se veía ella la foto y los festivales nosotros los hacíamos allí y hacíamos buenos festivales y después tenía la casa hasta una obra de teatro llegué yo a hacer allí con doña Eloisa era el único sitio que había era el único sí sí bueno pues bueno yo quería buscarle la parte la parte la parte que la parte que ella cantaba que era muñequita que bonito que cantaba ella pero bueno recordar a la gente yo siempre digo ¿no? que significa vivir sin recordar Mario Auxilio y Nautín Espinosa fue la que introdujo todo lo de la música y en el aula de música y en el aula 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 bueno pues señores muchísimas gracias ya se nos ha terminado el tiempo son 36 minutos que hemos dedicado al tema pero podríamos seguir Andrés tú sabes que esta es tu casa cuando quieras es un honor para nosotros participar de hecho incluso siempre lo digo en este medio de comunicación hay mucha gente que me dice la gente joven por supuesto yo soy bueno de hecho esta semana tenemos un chiquillo joven tenemos alumnos que fueron del instituto igual no estuvieron con Andrés pero ahora están en Holanda en el caso de Borja que está haciendo dirección de orquesta en Holanda tenemos a Ramón Pérez del Realejo Bajo Raipfer que está en otro sitio Jesús Agomar fíjense ustedes que también fue de la Agustín Espinosa y mucha gente que está ahí fuera no solamente de la música en cualquier estadio y que sinceramente es decir no es que destaque solamente igual no tienen ningún título no tienen nada son buenas personas han tenido una preparación y eso es lo que se trata ¿no? hombre tú te acuerdas de Cecilio ¿no? sí Cecilio realmente era un diamante en bruto en cuanto a la pintura la escultura y demás y fue una pena que muriera tan relativamente joven porque con Cecilio una de las cosas que teníamos pendiente para demostrar a todo el municipio de los Realejos era que uno de los arcos íbamos a hacerlo en un jardín colgante sí teníamos ya las perspectivas teníamos todo preparado con vistas a decirle mira este jardín colgante que se hace aquí que es una semana y una pregunta Andrés y una pregunta dejando obviamente el tema pues lógicamente religioso para lo cual fue creado ¿no se podría hacer en alguna fiesta? ¿no se podría hacer una propuesta de que se pudiese hacer algún arco de ese tipo en recuerdo especialmente de todos ustedes y por supuesto de Cecilio de Cecilio y digo Cecilio porque era vecino mío nosotros íbamos de la tradición es que vamos a ver la reunión que se tuvo con Adolfo con el alcalde fue con una fundación la fundación es a nivel internacional está ubicada aquí y ya creo que ya definitivamente son las personas que se dedican a defender la tierra el título de ellos y el sábado pasado estuvieron limpiando la playa jardín y van ahora a una Mallorca a limpiar entonces ellos viendo la idea de esto de las personas mayores de los arcos y demás quisieron colaborar y por eso hicimos la reunión con el alcalde con vistas a decir ellos mira nosotros estamos dispuestos a echar una mano la idea que se tenía era mantener la escuela de arte bueno el taller de artesano para ir como que no sabía porque si yo veo que me hubiese acordado de Felipe pues lo hubiésemos invitado porque nosotros la idea que se te tiene es ahora mismo hay varias personas mayores que no saben qué hacer antes iban allí yo sabía que el taller iba un señor que trabajaba en un jardín luego iba por allí abría sobre las 10 se hacía su café no sé qué y allí aparecían 4 o 5 y chicos jóvenes también y chicos jóvenes jóvenes y mayores y hablábamos y tal y entonces de allí salía la conversación un rato sentíamos tal y muchos vecinos venían allí a hacer pequeñas reparaciones cosa que no se le cobraba me acuerdo que un día Sandra tenía un problema con unos bastidores que querían servicios sociales quería entregárselo a una que no sabían los carpinteros o le cobraba un micar y nosotros se lo hicimos con material reciclado se lo hicimos y lógicamente no cobramos entonces una de las cosas que nos decían no es que ustedes cobran nosotros nunca cobramos nosotros lo que hacíamos era cobrarle el material que gastábamos porque ese no teníamos y lo que sí nosotros los arcos los exidros nos costaba entre 10 o 12 mil euros yo recuerdo y doy fe de ello porque yo más de una ocasión estuve allí grabando a ustedes y sabía 10 o 12 mil euros esos 10 o 12 mil euros eran colaboraciones de empresas óptica brotaba nos daba 500 Fonteide nos daba 500 Sabasa nos daba dinero Betanjau nos daba dinero y la Caixa nos daba dinero y con eso bueno la verdad que fue una una etapa bastante bastante compramos el material y luego claro cuando la muerte de Cecilio realmente fue un bombazo que nos dejó en el suelo y luego vino el COVID entonces la idea o sea existe todavía aún existe muchas veces hablo con la fundación que va con nosotros a bañarse por la mañana y entonces le digo mira pero necesitamos un hogar entonces el ayuntamiento en un principio nos ofreció ir a a Barroso ir a tal mira si estamos fuera del barrio no no se lleva es dentro del barrio y queríamos hacerlo hombre la idea se puede seguir haciendo porque el hobby que teníamos en gran parte como Cecilio y otros era hacer cosas no porque te lo van a pagar si sino hacer cosas que te gustan hacerlo y que lógicamente dura un tiempo es efímero si cierto el arco me acuerdo que decía no tienen que dejarlo ustedes un mes no no el arco se monta una semana si estamos a lo mejor un año haciéndolo pero lo montamos una semana ¿por qué? porque menos duran las fallas ¿me entiendes? es un poco entonces y la idea es mantenerlo por eso yo que te quería comentar porque creo que hay algunos concejales que están de acuerdo en que en la casa de la Gorborana que surgió de nosotros también de hacer allí una escuela una escuela de oficio de oficio o sea hay que repararla como hay que repararla aquello pues oiga haga usted una escuela de albañilería donde se le enseña a los chicos a distintos alumnos chicos y chicas incluso trabajar la pared de barro piedra y barro que es lo que está hecho y después a carpinteros con eso arreglar las ventanas las puertas los fontaneros y demás y entonces servir y con toda esa escuela que tú le enseñas a los hijos que tanto faltase lógicamente y la casa que tenía reparada sí y entonces allí utilizando bien el patio y utilizando lo tal allí se puede hacer un escenario fantástico perfecto no hace falta para mil personas pero sí para quinientos o seiscientas personas aquellas son y mantener la casa y allí mantenerlo bueno entonces esa es la idea primera que salió cuando ya planteamos esto entonces la otra cuestión es ahora mismo Felipe si estuviera en el taller ya estaríamos invitándolo Felipe cuando quieras ven por aquí haz lo que tú quieras y comparamos la herramienta que teníamos herramienta de bricolaje el Rortari Club eso los dieron los dieron una maquinaria nosotros y entonces era un poco conseguir un dinero que lógicamente nosotros luego al final damos una carta comunicándole todos los gastos a todos los que nos habían colaborado con nosotros bueno hablaremos de todo ello porque ya ahora sí que son 45 minutos pero bueno siempre es un placer pero nos interesa mucho de cerca tanto lo de lo de la costa realejera con ese proyecto que en su día nos presentó o por lo menos nos habló de él Andrés Jerónimo como también por supuesto de ese otro con los mayores de deportivo lo que sea de eso y el recuerdo a Cecilio Cecilio que creo que se lo merece a él y a todos ustedes por esos digamos arcos preciosos que se hacen y desde aquí desde aquí le digo a las comisiones de fiesta que si no de una forma tan grande como se hacía abajo pero a lo mejor se le puede proponer en algún momento determinado pues hacer algo porque como digo era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención con una calidad y sobre todo cibarita desde el punto de vista religioso también porque seguían pues todo lo que eran las premisas propias de esa celebración pero también por supuesto del arte de la tradición y de muchas otras cosas Isidro y era en material reciclado reciclado bueno pues nada simplemente darle las gracias a don Andrés por atender mi llamada y venir invitado a la radio y aprender que todavía él dice que no se dedica a la docencia pero todavía sigue enseñando seguimos aprendiendo de él tus gustos de música gustos de musicales cuáles son bueno mira más que nada los clásicos los clásicos pero que música clásica o lo típico lógicamente a mí me encanta el gregoriano el gregoriano para mí para mí lo más que me encanta el gregoriano bueno pues no sé pues igual pondremos algo de gospel o por ahí o no sé de gregoriano o también podemos encontrar alguna cosita bueno teníamos una teníamos una que es de San Francisco de Asís que a mí me encantaba porque es es tan bonita la canción además tiene un mensaje precioso y se canta en italiano creo que era y entonces era tan tan sentida que si la busco a lo mejor la pongo de fondo para que veas si te gusta la dejamos después al final ya sonando pero para que esto es en directo a mí me gustan las cosas así en crudo en crudo este es el periodismo que uno hace que es un periodismo cercano entonces miren vamos a poner la sintonía a ver si está por aquí la que digo yo editorial Guajara sí creo que es esta una de estas dos es vamos a poner las dos a ver si es esta vamos a ver pero es una canción no es gospel pero así no es no es gorgoriano pero es muy canción y dedicado a San Francisco es así bueno con eso terminamos con el corazón el mío cuore porque yo creo que en la educación en la docencia en la familia en el folclore en la tradición en la convivencia entre todos lo que nos depara es el corazón exacto porque es con lo que muchas veces se piensa exacto aunque sea para algunos a veces una debilidad no y lo típico o sea lo importante es la libertad y el respeto es correcto y luego el servicio o sea lo más importante lo que yo siempre he dicho a mis alumnos siempre siempre le he dicho incluso a mis hijos y a mis nietos estar al servicio de los demás si estamos al servicio de los demás desaparecen las guerras evidentemente un saludo gracias y nos acordamos de Cecilio de Cecilio del suo immenso amore de Cecilio de Cecilio de Cecilio gracias